Mano, qué bestia, qué pisarro. Ay, pues qué, pues qué. ¿Qué? ¿Siguen acá todavía? Pero es su tiempo, ¿ah? Lucho, Lucho, no nos vas a votar, ¿no? No, Tere, ¿cómo se te ocurre? Reina, quizás podamos acomodarnos. No es necesario votar a nadie, ¿no? La decisión está tomada. Mamá, yo creo que mi papá tiene razón. Quizás podamos... ¡Cállate la boca! Igual le destruje tu padre. No tengo por qué vivir al costado de la ex. ¿Acaso nadie me entiende? Bueno, nosotros ya nos vamos. Hace rato era. Pueden quedarse tranquilos en esa casa. Lo único que les pido es que no voten a don Gil ni a Teresa. Es tu hermana, ¿no? Y es su papá, Lucho. No pueden votarnos. Bueno, vamos a ver. Déjame pensarlo. No te preocupes, Charro. Acá nadie va a votar a nadie. Tú te vas porque quieres. Bueno, que regrese Joel y ya nos vamos. Charito, no te vayas. Yo sé que quiero llorar. No quiero llorar. No seas insensata. ¿Acaso no te da pena que me vayan? Sí me da pena, pero yo sé que igual nos vamos a poder ver. ¿Y si me voy de viaje? Bueno, supongo que venderás a visitar a tu sobrinita y a Grace. ¿Y seremos siempre amixers? ¿A pesar de la distancia? Por supuesto que sí, Joel. Ay, Joel. Debo confesar que voy a extrañar tus idioteces en las lomas. Mejor emprendo la retirada. Joel, con cuidado en mi cama, por favor. No vayas a pisar mis corazones. Tú pisaste el mío. Joel, por favor. No. Pequeña, ¿tú sabes contar? Sí, claro. Entonces, cuenta siempre conmigo. ¿Ya? Chao. ¡Vámonos! ¡No! ¡No, Joel! ¡Joy! ¡Joy! ¡Ay, Dios mío! ¿Joy está bien? En mí. ¡Uy! Quedé en encontrarme conmigo. ¡Me tengo que cambiar! ¡Hermano, Lucho! ¡Mamá! Bueno, vieja, ya me despedí de mi amixer. Más bien, ¿no sería bueno que nos despidamos de la Grecia? No, 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 hijito, no es necesario. Yo pienso venir a ver a mi nieta todos los días. Así que, ¿para qué preocupar a Milka? Ya cuando encontremos un lugarcito, le cuento cómo están las cosas. Sí, Charito, yo creo que va a ser lo mejor. Bueno, vamos. Chao, chao. ¿Qué es? Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ya que la Charo se tenga que ir al final de todo esto. Buenas, 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 buenas. Sí, 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 bueno, buenas, ¿qué decía, qué decía? Tengo en mi poder el testamento de Nancy. ¿De Nancy? Nancy, así le decía él a mi mamá. Dice que así se llamó ella en otra vida, pero testamento. Ahora se llama Luna. Reencarnó en una pequeñez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, viejo, 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 viejo? Oigan, dejen de tomar las cosas a la broma. Sí. Respete a la memoria de mi mamita. Sí, leas el testamento de una vez, rápido. Léalo, léalo. Sí, lea el testamento. Léalo. Pepe, ¿tú crees que me ha dejado de esto? No, ni Michi, compadre, ni Michi. Pero... Ya, Charo, anda nomás, anda. Y después te contamos qué dijo la vieja. Anda nomás. Charo de la familia se quiere escuchar el testamento. Sí, exacto. Mi mamá quería mucho a la Charo y yo estoy segura que le dejó algo. En cambio a ti, seguro no te dejó nada porque no te quería nada. Para la porquería que tiene esa vieja. Reina, reina. ¿Qué traemos, hermano? Más respeto, más respeto. Bueno, bueno. Opa, ahí, chica. Cállense. Además de la distribución de sus riquezas, la señora ha dejado unas palabras que quiere que toda su familia la escuchen. Entonces, lea de una vez. Tengo ganas de escuchar, aunque sea a través de su persona, la voluntad última de mi palomita. Sí, habla. Un momento, un momento. No estamos todos. Falta la grecia. Ay, tiene razón. Esperen. Yo la voy a traer. Yo la voy a traer. Espera, papá. Un toque, un toque. Un ratito, un ratito. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Sí, ya, ya. ¿Está bien? Sí, sí. Mmm... Pasa. Ay, disculpe, señor Nicolás, pero están buscando a la señora Grace. ¿Quién? ¿Cayetana? Ay, mi amor, ¿cómo va a ser Cayetana, por favor? No es Cayetana, ¿no? No, 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 no se trata de esa muchacha. Se trata de eso, chiquilla. No tengo tiempo para presentaciones. Tía. Ay, Grace. Chica, ha venido el abogado. Ha venido el abogado porque va a leer el testamento de mi mami y quiere que toda la familia esté presente, incluyéndote a ti. Ya, está bien. Mi amor, ¿te quedas con la bebita? No me pienso en mover de aquí. Bueno, me voy a poner mi zapato ya. ¿Y tú? Cuidadito, ¿eh? Que mi mamita y yo te estamos viendo. Chao, mi bebé. Chao. Ahora sí estamos todos completos. Criado, que pala, por favor, ¿ah? Que todo un montón de cosas que hace, toque de cola. ¡Criado, que pala, por favor, que todo un montón de cosas que hace, toque de cola, etcétera! Vamos, por favor, lo escuchamos. Muy bien. Familia, dos puntos. Ante todo, quiero dejar por sentado que si en este momento se está leyendo mi testamento, es porque alguien me mató. ¿Qué cosa? Esto es básicamente, que tendremos en vida. ¡V Tai todo, quiero dejar por sentado que se te vuelve ya a glenado! ¡Suscríbete al canal! ¡Loékologé! ¡Suscríbete al canal! ¡Se levanta en revés! ¡Cuál es lo que te va! ¡ 뿌� pro небéoto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.